¡Oígame, no! Oye, ¿cómo dices que se llama eso? La chicharra paralizadora, una de las armas secretas del Chapulín Colorado. Pues no dicen que el Chapulín Colorado no recurre a armas para realizar sus hazañas. Cuando se refieren a armas convencionales, es decir, armas que hacen daño, causan penas y se acaba por llorar. Por eso el Chapulín Colorado tiene únicamente dos armas. El Chipote Chillón, que solamente ataranta a la gente pero sin causarle heridas. Y la chicharra paralizadora, que deja inmóviles a los objetos y a las personas. ¡Ándale! La semana próxima tengo la famosa Junta de los Tres, donde vamos a tratar eso de la reducción de armamentos. ¿La Junta de los Tres? Sí, Himani, los Amos del Universo, los Thundercats y yo. O más bien dicho, yo, He-Man y los Thundercats. Digo, todavía hay categorías, ¿no? ¡Claro! Y Superman y Batman, ¿no? ¡Ay, no, por favor! Esos te digo que ya están viejitos. Llenos de años, llenos de enfermedades, ¿no? ¿Enfermedades? Sí, hombre. Fíjate que a Superman le acaban de diagnosticar una criptonitis aguda que... ¡Pobre! ¿Y Batman? Baticida. Yo le dije muchas veces, evita la compañía de Robin, pero no me hizo caso y ya ves, ¿no? Ahora, lo importante es procurar que He-Man y los Thundercats reduzcan su armamento. Entre ellos dos tienen un arsenal suficiente como para terminar con el mundo entero en dos minutos. Sí, claro. ¿Y la chicharra paralizadora qué? No, no. Ya te dije que la chicharra paralizadora únicamente deja inmóvil a la gente, pero sin causarle daño. ¿Y cómo funciona? Bueno, esto es a base de un chicharrazo o sonido de ultrafrecuencia que genera un campo de burocraticidad estática que impide que la gente se mueva o haga algo. En otras palabras, basta un chicharrazo para dejar a la gente más inmóvil que un pingüino congelado. ¿Y se quedan así para siempre, eh? No, 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 no. Luego basta sonar dos chicharrazos para que recuperen su movimiento. ¿Me permites poner en duda todo lo que has estado diciendo? ¿Te gustaría que hiciera una demostración? Pues francamente sí me gustaría. Bien. Bien. ¿Tú recuerdas cómo aúllan los lobos? ¿Cómo aúllan los lobos? Sí, sí, cómo hacen cuando están aullando. Pues, bueno, me parece que hacen... ¡Aú! No contaban con mi astucia. ¿Y qué más? No, nada. Es que ya te paralicé. ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Cómo no! Bueno, claro. Tú no te viste cuenta porque al estar paralizado se pierde la noción del transcurrir del tiempo. Pero, si quieres, podemos hacer la demostración con algún objeto inanimado. ¿Tú qué es? Ahora verás, ¿qué será bueno? Pues no sé. Ah, mira. Este florero está perfecto. Arrójalo al aire. ¡Ay, no! Este también lo pienso vender. Pero no le va a pasar nada. ¡Oh, cómo no! ¡Se va a romper! Eso es lo que tú crees. Mira, permíteme. Ay, ¿qué vas a hacer? Tú tuviste la culpa por haber colocado un plátano junto a la chicharra paralizadora. Ah. Pero te aseguro que esta vez no fallará. ¡No! Sí. ¡Ah! Es increíble. Te lo dije. Y recupera su movimiento al sonar dos chicharrazos. ¡Ah! ¡Ah! Ahora, ¿qué opinas? Es increíble que seas tan tonto. ¿No podías haber hecho esa demostración con un objeto que no se rompiera? Es exactamente lo que iba yo a sugerir. Podría... Ah, mira. Con una toronja. Espera, Chapulín. ¡Ah! Ay. Iba a decirte que la toronja también se podría lastimar al caer. Bueno, eso se soluciona muy fácilmente cachando la toronja después de haberla desparalizado. Ay, están tocando a la puerta. Ojalá que no sea un cobrador. Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes, caballero. Traigo la mejor oferta que puedan ustedes imaginarse. Y se trata de una de las... ¿Qué? ¿Y ya empezó el carnaval? Pues no sé por qué. Porque está usted disfrazado de Diablito de Pastorela. Esto no es ningún disfraz de Diablito de Pastorela. Es el uniforme oficial del Chapulín Colorado, mismo que te está dirigiendo la palabra en este momento. No, no me diga, ¿eh? Bueno, bueno, no importa. No importa. Señorita, se trata de la mejor oferta que puedan a usted haberle hecho en toda su vida. La única aspiradora que quita hasta el último grano de polvo que pueda haber en su casa. No me interesa. No diga usted eso, señorita, por favor. Es que no se da usted cuenta de que esta oferta es como un regalo caído del cielo. Y precisamente... ¡Ah! ¡Cacharros! ¡Cacharros! ¡Ja, ja! Le voy a hacer a usted una pequeña demostración para que se dé cuenta de la potencia de absorción de este aparato. Y es precisamente la única, la única aspiradora que quita... ¡Ja, ja! Hasta la última gota, hasta el último grano de polvo que pueda usted tener en su casa. ¿Me permite hacerte la demostración? ¡Me encantaría! ¡Ja, señorita! ¡Únicamente tiene usted que apretar! ¡Ja, ja, ja! Y déjeme decirle una cosa. Efectivamente, esos aparatos limpian el polvo, pero no como usted dice. Le aseguro que yo no entiendo. Eh, permíteme. ¿Tú dijiste que la oferta era como un regalo caído del cielo? Sí, eso dije. Pues yo te voy a conseguir otro regalo caído del cielo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y no contaban con mi astucia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!